Después de cerrar un círculo con Te Quedo Grande, con Te Kuhei junto a Karol G y de hacer además una entrevista poquito después, podríamos pensar que Shakira va a estar un tiempo parada, va a estar un tiempo tranquila. Y la verdad que si pensamos esto, pues estamos muy equivocados y es que en el día de hoy, en la mañana de hoy, hemos descubierto que Shakira sigue haciendo música y que, sin ir más lejos, ha estado grabando el videoclip, sí, como lo oyes, de su próxima canción. Y es que no hay nada que haya dejado más claro Shakira precisamente en todas sus canciones y en su última entrevista que tiene más ganas que nunca de volver a los estudios de grabación, lo confesaba. Yo pensaba que con esta edad estaría criando pollos y viendo en una granja crecer a mis hijos, es decir, como que estaría retirada. Y lo cierto es que ahora, a mi edad, decía, tengo más ganas que nunca de volver al estudio. Reconocía que ha habido momentos de amor-odio y momentos en los que uno se satura, se cansa de hacer canciones, piensa si le merece la pena seguir haciéndolas o puede vivir ya y amasar la fortuna con todo lo que ha cosechado durante más de 20 años de carrera. Pero lo cierto es que en este momento, la bizarra Obsession, el desamor con Gerard Piqué y los éxitos recientes de sus cuatro últimas canciones están haciendo que Shakira tenga más ganas que nunca de seguir componiendo, de seguir volcando su sufrimiento en forma de estrofas y de canciones. Y precisamente es lo que sigue haciendo Shakira y es que ya tiene preparada una nueva canción propia que podría nuevamente tener como destinatario y como protagonista al que es el padre de sus hijos, a Gerard Piqué. Y es que aunque todo el mundo está hablando en el día de hoy de la aparente noticia de que Shakira va a abandonar España y concretamente Barcelona muy pronto, de hecho, pues medios españoles hablan de el 1 de abril, diversas fuentes confirman que esta es la fecha que habría elegido Shakira para hacer las maletas definitivas y volver a la que es su casa de Miami. Una apuesta pues que es doblemente tanto personal para alejarse de Gerard Piqué como profesional porque piensa que Miami es el lugar idóneo y el mejor que existe para colocarse de nuevo en un punto muy elevado de su carrera musical. Algo que está consiguiendo desde Barcelona, desde España, pero ciertamente para muchos pues Miami es la capital de la música latina y es lo mismo que piensa Shakira hasta el punto de que no tiene ningún tipo de miedo en irse con sus padres, incluso con Don William en un estado de salud delicado, se dice que bueno, que iría en un avión medicalizado para que nada malo le ocurriese, lógicamente la prioridad de Shakira es esa y la fecha de hecho podría retrasarse siempre que no vea que su padre está al 100% para hacer ese viaje, tal y como muchos médicos y muchos expertos le han sugerido durante meses atrás. Es decir, Shakira sigue en España, no por Gerard Piqué, no por sus hijos sino por la salud delicada de su padre, pero Shakira que tiene muy claras las cosas sigue demostrándonos a todos que va a seguir haciendo canciones, que va a seguir haciendo música y que ni mucho menos como sugería Karol G ha cerrado un círculo o ha cerrado una etapa con Te quedo grande, sino que acaba de empezar o inaugurar, como quien dice, su segundo reinado dentro de la industria musical y sobre todo de la música latina. Ahora, precisamente una de las canciones que tenía en el aire es una canción que hemos podido ya escuchar meses atrás, porque se ha filtrado, porque se trata de Copa Vacía, porque es un hit que suena genial, una canción que suena impresionantemente bien, que sería junto a Manuel Turizo y precisamente Manuel Turizo en las últimas horas ha confirmado lo que era un secreto a voces, que esa canción ni mucho menos ha quedado guardada en un cajón, que esa filtración tenía muchas dotes de realidad y hasta el punto de que Manuel Turizo en una entrevista con Molusco TV ha reconocido que esta misma semana iba a viajar a España para grabar ese videoclip. Un videoclip que ya se ha grabado, que se ha hecho muy cerquita de Barcelona, a apenas 30 kilómetros, demostrando que todo ese cariño que le tiene el público español hacia Shakira, ella se lo devuelve de alguna manera, es decir, Shakira está deseando irse de Barcelona, pero no porque no le guste la ciudad, porque no le guste este país o porque le genere urticaria, ¿no? Nada más lejos. Lo que no quiere es seguir viviendo en el lugar donde ha sido tan feliz con Gerard Piqué, donde ha llorado tanto también durante los últimos meses y durante el último año, donde han crecido sus hijos y donde tiene a la suegra de vecina, como dice la sesión número 53. El motivo por el que Shakira se va de España es precisamente Gerard Piqué y no los españoles, hasta el punto de que los españoles, gran parte de los españoles, tenemos que decirlo, estamos a favor de Shakira, por mucho que el español sea Gerard Piqué y Shakira sea colombiana. Eso no importa nada porque el público español, si algo le ha demostrado a Shakira, es que es tan fanático o más casi que el colombiano, salvando las distancias quizás, pero esa es una realidad, hasta el punto de que Shakira le está respondiendo a todos estos fanáticos españoles diciendo yo amo España y voy a grabar mi última canción aquí, precisamente a pocos kilómetros de mi casa, como es la localidad de Terrassa, que está a treinta y pico kilómetros, muy cerquita de Barcelona, una localidad que hace unos minutos ha tenido la visita de Shakira y de Manuel Turizo para grabar en una jornada maratoniana, como suele suceder con Shakira, sabemos que es muy perfeccionista con sus canciones, que la propia Karol G reconocía que no se imaginaba que iba a tener que trabajar con Shakira fuese tal sudor y tal sufrimiento en el sentido de que eran jornadas de 15 horas diarias durante varios días. La propia Karol G reconocía eso, el tremendo esfuerzo que ha tenido que hacer que hacer para trabajar con Shakira y sobre todo para sacar ese videoclip, porque Shakira es muy meticulosa, cuando uno quiere tocar el éxito ciertamente tiene que ser así de perfeccionista, o al menos eso pienso yo, y en este sentido con Manuel Turizo ha sucedido exactamente lo mismo, fuentes locales, fuentes españolas confirman eso, que Copa Vacía se ha grabado en el Parque Audiovisual de Cataluña, es decir, en una localidad muy cercana a Barcelona, como os hemos comentado, y todo esto surge después de las filtraciones y después de que esa canción se haya filtrado en las redes sociales durante las últimas semanas, es decir, el tema de Shakira está a punto de ver la luz, ya se ha grabado el videoclip, hemos visto incluso la portada que se filtraba en plataformas como Spotify o Sazán, la imagen pues vuelve a dejar entrever que el tema va a ir dedicado a Gerard Piqué, vemos a una sirena escultural preciosa, la que encarna a Shakira, atada de manos, es decir, atada una cuerda colgando de no se sabe muy bien de qué, y desde luego la temática parece que va a ser un poco otra vez el desamor, el sufrimiento, al fin y al cabo lo que ha marcado la carrera y lo que está marcando la carrera de Shakira es lo que está marcando también su vida durante los últimos meses, ese sufrimiento comienza a irse, pero cuando Shakira hacía estas canciones en sus momentos más bajos, lógicamente los sentimientos no eran alegres, no eran de amor y Copa Vacía podría seguir un poco esa estela. Un videoclip que insistimos, como sucedía con el de TQG, ha sido grabado también durante un montón de horas en Barcelona, parece que solo han necesitado una jornada, no dos, parece que algo se han ahorrado con respecto a TQG, es decir, quizás no hay tanto baile, no hay tanta coreografía como la que vimos junto a Karol G, en la que iban bastante sincronizadas y tenía pues muchas tomas y bastante dificultad, con Manuel Turizo podría ser un proyecto mucho más sencillo, pero desde luego Shakira no se queda parada, no se queda de brazos cruzados como decimos en España, y sigue demostrándonos que tiene muy claro cuáles van a ser sus propios pasos y sus propios proyectos dentro de la industria de la música. Manuel Turizo en esta entrevista con Molusco ha reconocido que él no sabe cuándo va a seguir la canción, que el tema es de Shakira, que ella es la estrella, que ella es quien decide, y por último ha dicho que Shakira es la gran reina de la música latina, así que Manuel Turizo lo deja clarísimo, todos los colombianos que se están juntando a Shakira lo están haciendo por admiración, y es que todos en Colombia saben perfectamente quién ha marcado un antes y un después en ese país, en este género, quién es la verdadera reina y sobre todo quién es la artista que lleva más de 20 años de carrera, y que además en un par de días le van a hacer un homenaje en los Grammy con un museo dedicado a ella y aparte de su carrera. Así que como vemos, Shakira sigue cosechando éxitos y sentimos llevarle la contraria a Karol G, que lógicamente no lo dijo con mala intención, pero parece que con Tequedo Grande, con TQG, no se ha cerrado una etapa, no se ha cerrado un círculo, sino que no es más que el principio del reinado de Shakira. ¡Suscríbete al canal!